¡Viva la Nación! 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 Se descontroló toda la situación aquí en Casa Rosada. Ingresó gente que estaba pasando a despedir los restos de Diego Armando Maradona a la Casa Rosada. Pasó el salón de los Patriotas Latinoamericanos. Y está en la fuente ahora del patio de Las Palmeras tomando directamente el agua de la fuente. Obviamente el calor afuera es extremo, hubo gases lacrimógenos, heridos. Y ahora bueno, el ingresado directamente. ¿Cómo pueden ver? Están aquí todos los seguidores que vinieron a despedir a Diego Maradona. Y que la policía, la policía de Montevalli, que estaba afuera, generaría, infantería, especialmente infantería. Ingresó. En los jardines. Y está sobre directamente las piedras. Lo que es el viejo patio de honor, el patio de Las Palmeras como se lo usa habitualmente. En los jardines, recleto, los caráteros de Maradona, que como verán están ingresando por la Casa 24. La entrada habitual de los periodistas y otros funcionarios. Pero también por la Casa 50 que tendríamos que dar toda una vuelta. Maradona, 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 Maradona. Maradona, 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 Maradona. Lo que está pasando, si seguimos metiendo una galería, que es el muerte. Así que así, se complicó bastante. Maradona, 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 Maradona.